Hola que tal, buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es las raíces mexicanas de Marilyn Monroe. Así es mis estrellas, el 1 de junio de 1926 nació Norma Jean Mortenson, mejor conocida en el medio artístico internacional como Marilyn Monroe. Fue una mujer que se dedicó a la actuación en Hollywood y llegó a considerarse un ícono del cine estadounidense en la década de los 50's. También fue considerada un ícono sexual y un ícono pop de su época. La actriz fue hija de una mujer mexicana de nombre Gladys Baker Monroe, originaria de Piedras Negras, Coahuila, y Edward Mortenson, un hombre de origen noruego. De Marilyn Monroe casi todo se sabe, sin embargo muy pocos conocen sus orígenes mexicanos vinculados con el estado de Coahuila, así como el por qué adoptó el apellido Monroe, pues no fue un capricho de la estrella, sino en homenaje a su bisabuela paterna. Julio Santos Coy, cronista de la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, confirmó la versión que existe en torno del nacimiento de la madre de Marilyn en tierra azteca. Fue una casualidad, por circunstancias del destino, ellos viajaban por México en tren y su abuela, quien estaba a pocos días de dar a luz, se sintió mal, anunciando el nacimiento de la que fuera madre de la extinta Marilyn. En el acta de nacimiento encontrada en Coahuila, y publicada posteriormente en un periódico local llamado Vanguardia, consta que Gladys Baker nació en la ciudad de Porfirio Díaz, actualmente conocida como Piedras Negras, el 1 de junio de 1902. En ningún libro existe constancia de los orígenes mexicanos de la madre de Marilyn Monroe, sin embargo el acta es prueba fehaciente del hecho. Eso expresó la reportera Sandra Galindo, quien realizó la investigación. Marilyn nunca estuvo en contacto con su padre, pues Gladys, su madre, le dijo que había muerto en un accidente de tránsito, lo que no era cierto, aunque pareció una premonición, pues en 1980 murió en un accidente automovilístico, y se supo que él era su padre, porque entre los documentos que llevaba, se encontró un acta de nacimiento de Norma Jean Mortenson. Edward Mortenson no sabía del nacimiento de su hija, pues Gladys terminó su relación sin mencionarle que se encontraba embarazada, hasta años después, cuando la mujer quiso reclamarle una pensión alimenticia para su hija. Debido a esto, la actriz nunca tuvo una imagen paterna cercana ni sólida. Gladys Baker Monroe, la madre de Marilyn Monroe, nació el 27 de mayo de 1902. La mujer fue diagnosticada con esquizofrenia paranoica, y la relación que llevó con su hija estuvo marcada y caracterizada por la tragedia. El 13 de junio de 1926, llevó a Norma Jean Mortenson, su hija, que en ese entonces tenía apenas dos semanas de haber nacido, a la casa de acogida de Ida y Wayne Volender en Hawthorne, California. Ahí comenzó una historia de encuentros y desencuentros, pues Gladys luchaba contra su enfermedad, y tenía la ilusión de encargarse de su hija. Posteriormente tuvo dos hijos más de nombres Robert y Berenice. Robert se quedó al cuidado de su padre, pero murió muy joven por un mal renal. Berenice logró mantener una buena relación con su media hermana Norma, mejor conocida como Marilyn Monroe. En algún punto de su carrera, Norma decidió usar el nombre artístico por el que todo mundo después la identificaría, y en medio de este gran glamour, también decidió declararse como huérfana ante la opinión pública. Cuando la fama de Monroe estaba en lo más alto, allá por el año 1952, un periodista la investigó y descubrió que la actriz sí tenía padres y que su madre tenía una enfermedad mental. La verdad de su vida salió a la luz pública. La famosa actriz sufrió abusos sexuales en los lugares de acogida. Su madre intentó robarla del hogar que le dio acogida desde bebé y hasta los siete años, además de difíciles historias en la que una constante era la histeria y el dolor de la separación, confusión y desconcierto. A pesar de la falta de contacto con su madre, Marilyn no perdió su nexo con México, y a menudo, cuando aún no era famosa, le gustaba visitar el fronterizo estado de Chihuahua, donde le gustaba beber. Ya en la cima del estrellato, solía reunirse en Ciudad Juárez con otras celebridades como Frank Sinatra. Los momentos de fiesta que vivió durante su juventud la llevaron a tomar cariño a Chihuahua. Y fue justo aquí donde decidió realizar el trámite de divorcio de su tercer marido, el dramaturgo Arthur Miller. Su caso aparece en el expediente 406-1961 del Juzgado I de lo Civil del Distrito Judicial de Braavos. Uno de sus lugares favoritos en México era el hotel Las Mañanitas, en Cuernavaca, Morelos, así como la ciudad de Taxco, en Guerrero, donde hasta ahora se le recuerda bebiendo margaritas al lado de la piscina. Uno de los capítulos menos conocidos de los lazos que unían a Marilyn Monroe con México fue su romance con el joven guionista y director de cine mexicano José Bolaños Prado, quien llegó a ser medianamente reconocido en el medio por su relación con artistas ligados al Partido Comunista Mexicano y a otros seguidores de esta ideología, principalmente españoles. En el libro del año 2012 titulado El último amante de Marilyn Monroe del escritor español Javier Navaza, éste realizó una investigación en la que reveló detalles sobre esta fugaz relación que duró 14 días, pero que fue suficiente para que el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, iniciara una investigación sobre Bolaños, ya que no era la primera vez que la artista era ligada con simpatizantes comunistas como su ex marido Arthur Miller. La pareja se conoció el 22 de febrero de 1962 en una tienda en Ciudad de México, donde Monroe buscaba muebles coloniales. Ella tenía 35 años de edad y él 26, pero la diferencia de edades no fue problema para que después huyeran juntos a Acapulco y de ahí a California, donde el joven fue su pareja oficial en la entrega de los premios Golden Globe o Globos de Oro. Bolaños nació en México en 1935, pero su abuelo era de Vurela, en Galicia, España, por lo que el cineasta creció en una familia de tradición española. Gracias a este origen, siempre perteneció a un grupo de intelectuales gallegos exiliados. Según describe Navaza en su libro, Bolaños no tenía talento para el cine, pero era atractivo, educado, comunista, insolente y simpático. Había sido alumno de la Escuela Cinematográfica de México, que fundó y dirigió Carlos Velo. El cineasta le aseguró a Navaza que las ambiciones del joven eran muy grandes y también tenía irresistibles encantos para seducir. Velo me contó que en esos días, Marilyn salía todas las noches a divertirse en México y bebía muchísimo. Velo decía, pobre Marilyn Monroe, tenía el mundo a sus pies y estaba todos los días peneque, es decir, borracha, y de hecho muere meses después, porque estaba hundida. Y es en esa fase de abismo donde se desarrolla aquella estancia en México y su romance con Bolaños, indica Navaza. El romance puso en alerta a los servicios de inteligencia estadounidenses cuando Marilyn Monroe llegó con el joven a la premiación de los Golden Globe el 2 de marzo, días después de haber estado en México. Las críticas contra la actriz en la prensa estadounidense fueron brutales, ya que en ese año se produjo la crisis de los misiles entre Cuba, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, luego que Estados Unidos descubriera bases de misiles nucleares de alcance medio soviéticos en territorio cubano. Cuando ambos llegan a Hollywood entre arrumacos y gestos cariñosos, uno de los comentarios en periódicos estadounidenses era ¿qué hacía Marilyn con aquel guionista a quien achacaban militancia en la izquierda mexicana comunista y prosoviética? Velo le confirmó a Navaza que Bolaños estaba relacionado con grupos comunistas mexicanos y españoles, como más tarde revelaron los archivos del FBI sobre la actriz. La mayoría eran españoles que procedían del Partido Comunista de España y todos eran prosoviéticos, así que las sospechas del FBI que estuvo en México investigando los vínculos de Bolaños eran ciertas al hablar del acompañante de Marilyn, señala Navaza en su libro. La carrera de Bolaños como cineasta nunca despegó, así como su relación con la actriz, de la que se desconoce porque terminó. Solo se sabe que horas antes de morir, el 5 de agosto de 1962, una de las últimas llamadas que hizo Marilyn Monroe fue a su amante mexicano, quien falleció en 1994 y nunca dio detalles ni entrevistas sobre su relación con la diosa del cine. Aquel disparatado romance saturado de alcohol y cocaína instalado en una espiral de locura y autodestrucción fue una sombría pesadilla que acompañó a José Bolaños hasta el final. Eso escribió Navaza. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.